Mis tres sobres de Tots asegurados de la Premier, ya sabéis que esta semana hemos podido acceder a tres Tots de la Premier o comunidad equivalente a momentos de la Premier, ¿vale? Así que vamos con tres de la Premier y uno de la selección de jugadores de la liga holandesa, así que vamos a ver qué toca, porque la verdad, equipo Tocho, Hallam, Salah, Rubén Díaz, jugadores bastante buenos y después del FUT Champions, la verdad que hemos visto que baja todo, incluso ese Casemiro, si no lo habéis probado, muy bueno. Vamos con el primero de la Premier, aquí tenemos de primeras un español, portero, de Gea, media 90, está bien. Y ahora vamos con el de la liga holandesa, el de la Eredividais, un jugador que realmente no le importa a nadie, una media simplemente para meterlo en un SBC, como casi todo el equipo de la liga holandesa. Y este es el sobre que te daban por jugar los hitos, el ganar 10 partidos con el equipo de la Premier, que tuve que jugar con oro de velocidad baja, porque no tengo apenas jugadores. Y es una chapa porque siempre era o tripier o el portero, ¿vale? O sea, este era un sobre de los más nerfeados que hay, pero bueno, la opción siempre está por ahí y bueno. Bueno, ya ha llegado el momento, sobre del jugador del Toch de la Premier asegurado, es Toch, equipo de la temporada, Premier o momentos. Ojito con esos momentos que tiene peligro, ¿eh? Y le damos en 3, 2, 1. ¿Cómo me vendría un Sala o un Haaland? Bueno, todo el mundo. ¡Ojo! ¡No, tío! ¡En serio! El mayor baiteo de la historia, tío. A la gente que nos toca. Alguien con el de este de Noruega empieza a subir la media y de repente aparece ahí MC. Es lo peor del mundo, tío. Prefiero que me toque el portero, que sé que es una mierda, que me toque esto porque te llevas todo el baiteo del mundo, tío. Es transferible, ¿eh? ¡Vaya tela, tío! Es transferible esto de los Toch. La mejora, como siempre, es transferible. Es un jugador que me gusta, no tiene sitio en el equipo, tiene 3 de piernas malas solamente y la verdad que la estadística es bastante floja. O sea, yo creo que es uno de los equipos de la Premier de los Toch que son más flojos los jugadores en cuanto a que normalmente este Odegaard el año pasado, por ejemplo, hubiese salido con muchísimo más. Hubiese salido con muchísimo más porque normalmente son equipos finales de juego. Este Odegaard, por ejemplo, no es final de juego. Ojito, es transferible. Esto es una mierda, pero te da monedita al descartarlo. Creo que te da 90.000, o sea, 12.000 o algo así. 10.000, también la han bajado un poquito. Vamos a abrir lo que tenemos por aquí. Transferible a ver si tenemos suerte. Suena un poquito a las flautas. Ese Odegaard se va a quedar de revulsivo, más o menos, tampoco está mal. Al final es mucho más caro lo que he entregado porque te piden plantillas de medio 87 y medio 85 con jugadores de medias altas para entregar el SBC. Y es mucho más caro que lo que realmente es Odegaard, pero bueno. Si no lo intentas, no te toca nada. Suerte si lo vais a hacer porque la verdad que puede llegar a merecer mucho la pena o no, como en este caso. Y lo peor de todo es que te toque la banderita de Noruega y ya estás tú ahí a media erección con Haaland y de repente MC, Arsenal. Media 90, además es intransferible y lo tengo repe. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Suerte con el vuestro y ponerme en los comentarios que os ha tocado.